Con el Decreto 07 de 2024, la nueva administración distrital, en cabeza de Dumec Turbay, quedaron establecidas las restricciones de circulación para las motos de cualquier modalidad y cilindraje, incluyendo cuatrimotos, trisimotos, motocarros y bicicletas con pedaleo asistido con motor. Entre el 4 de enero y el 27 de marzo de 2024, son cuatro las medidas que deben cumplir los motociclistas. Una de ellas, y la que más ha llamado la atención, es la restricción de circulación con menores de 12 años y mujeres embarazadas. El pico y placa para las motos se aplica entre las 5 de la mañana y las 11 de la noche, teniendo en cuenta el último dígito de la placa, independientemente de que ésta contenga letras. Otra de las medidas es la restricción del ingreso y circulación de motos en el Centro, San Diego, La Matuna y Getsemaní. Podrán circular a la altura de la India Catalina, en la avenida Luis Carlos López, hasta la avenida Concolón. Por último, queda restringida la circulación entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana del día siguiente. El motociclista que sea sorprendido violando alguna de las restricciones, deberá enfrentar una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes y correr el riesgo de que el vehículo sea inmovilizado.